Bueno los muchachos, ya mira, yo sé, yo sé que este es un jugador que salió hace mucho, o sea, de los primeros Y de verdad que como siempre aquí es costumbre en el canal, llegar tarde, ya, pero bueno, démosle Fue una de las primeras cartas que salió en SBC y que querís que te diga, háztelo, o sea, es obligatorio Ponle al cono, que vas a dar la carta y hermano, disfruta, o sea, no tengo nada más que decirte Disfruta de este pedazo del jugador Toda la carta está increíble, o sea, mira Imagínense que es un jugador perfecto y a mi parecer lo único que falla es en el físico O sea que la verdad no me convence nada, pero por lo demás es una guaya demasiado entretenida de usar Y bueno, que mejor que el Tottenham Amiga Jose que está en Londres y que le mando saludos, era broma, bueno, el Arsenal es mi favorito ya Era todo broma, como no Partieron a hacérselo, el SBC suena obligatorio Y si ya se lo hicieron, ¿qué hacen viendo este video? Nada, pura vida para todos reyes Pásenlo muy bien y disfruten de la vida Yo me retiro, adiós No, 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 no ¡Gracias!